Y oí una gran voz del cielo que decía, El santuario de Dios estará con los hombres. Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21, 3 y 4 Bienvenidos una vez más al estudio de la Escuela Sabática Universitaria. Hemos llegado al final de esta lección, la lección número 13, que lleva por título, El triunfo del amor de Dios. Creo que termina en un tema muy especial, y el día de hoy no me encuentro sola, me encuentro con tres compañeros que la mayoría de ustedes ya conocen muy bien, pero voy a pedirles que se presenten, y que al presentarse puedan decirnos algún mensaje de esperanza que les gustaría compartir con el público que nos ve. Mi nombre es Rafael García, y mi mensaje de esperanza es que ya no habrá más muerte, ni clamor, ni dolor. Mi nombre es Sheila Pérez, y mi esperanza, que también me gustaría compartir con otros, es que Dios va a limpiar nuestro corazón y nuestra mente. Nos hará nuevos. Mi nombre es Isaac Canales, y para aquella persona quizás que se sienta sola o desamparada, recordar de que Jesús está a tu lado y siempre te escucha y está al pendiente de ti. Y mi nombre es Frania Brígido, y yo quiero recordarte que a pesar de las dificultades, Dios está ahí contigo. Y bueno, vamos a comenzar esta última lección, pero antes de abrir la palabra de Dios, me gustaría que el pastor nos dirigiera en una oración. Nuestro Padre que moras en el cielo, gracias por habernos acompañado en estas jornadas de estudio de tu palabra, de la profecía, con la certeza de que tú estás con nosotros y estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Te lo agradecemos en Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues hemos llegado casi al final. Bueno, estamos en el final de esta lección y hemos visto muchas cosas muy interesantes, pero al final de todo yo lo veo de la siguiente manera. Como Dios estaba en un principio como nuestro Creador y va a estar al final como nuestro Salvador y nuestro Redentor. Pero pues en el intermedio del tiempo que tenemos entre esas dos cosas, pues pueden suceder muchas cosas. Entonces creo que la Biblia nos aclara también que vamos a pasar quizás por tiempos difíciles, porque ponerte del lado de la verdad incluye también quizás a veces tener que enfrentarte a otras personas o a leyes o hemos visto a las diferentes profecías, lo que sufrieron los diferentes reformadores. Así que, ¿qué nos dice la Biblia acerca de esto, de estos tiempos difíciles? Bueno, voy a leer de Daniel capítulo 12. Estos primeros tres versículos creo que resumen qué va a haber de estos tiempos finales, justamente antes de la segunda venida de Cristo. Dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está en parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Eso suena a algo terrible. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hayan inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en él, perdón, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. A mí me gusta cómo Daniel presenta estos tiempos finales, porque uno menciona de que pone la escena. Primeramente, todo el conflicto final está resumido en ese versículo. Y hubo guerra en el cielo. Se levantó Miguel y sus ángeles. El gran príncipe que está de parte del pueblo. Hay angustia cual nunca se ha visto en la tierra jamás en historia. Entonces, estamos hablando de un tiempo que ningún libro, ninguna historia en este mundo ha registrado jamás. Y eso quizás pone duda e incertidumbre en nuestras mentes, porque ¿cómo abordas algo que nunca ha sucedido en el mundo? Quizás pone ansiedad en algunas personas solo pensar, ¿qué hago? ¿Qué es lo que se debe hacer? Entonces, para resumir los otros puntos, estamos hablando del tiempo del fin. ¿Por qué? Porque menciona de que se levantarán aquellos que están en el polvo, que ya mencionamos que estamos hablando de los que están descansando en Cristo o los muertos. Unos para vergüenza eterna y otros para eternidad. Y eso también resume lo que ya sucedió. Los entendidos resplandecerán. Hace muchas lecciones atrás mencionamos de que la luz se iba a propagar, se iba a dar a entender con fuerza, con autoridad y iba a mostrar la luz a las tinieblas, a todo el mundo. Así que, en resumen, eso es lo que Daniel menciona acerca del tiempo del fin. Van a haber tiempos de angustia, mucha ansiedad, mucha incertidumbre, más de lo que jamás hemos visto en la historia del mundo. Esa es la escena ahora. Y tú mencionaste justo una pregunta, pero ¿qué hacemos, no? ¿Cómo nos preparamos para ese tiempo de angustia? Bueno, la confianza en Dios se va forjando cada día, ¿no? Al seguir, a tener una relación con Él, al depender de Él en las cosas pequeñas, para que cuando vengan los tiempos difíciles, podamos afrontar la crisis, porque finalmente vemos que la crisis que empezó con el tema de la adoración también terminará con el tema de la adoración, entre la verdadera adoración y la falsa adoración. Ante esta circunstancia, dice el salmista, que mantendré mi integridad, ¿no? Debemos ser íntegros, debemos mantenernos leales a la verdad y a los mandamientos de Dios, porque Satanás está airado contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Así es, debemos de aferrarnos a nuestro Creador, ¿no? Conocerlo a Él y no poner nuestra mirada en las cosas que están sucediendo, ¿no? Y yo creo que hacerlo requiere que tengamos esa fe, ¿no? Y para tener esa fe, muchas veces Dios deja en la Biblia promesas para que nosotros recordemos lo que Él nos ha dicho y tengamos esa seguridad. ¿Cuál es alguna de esas promesas que Dios nos ha dejado? Sí, como bien lo dices, los cristianos cuando llegue el tiempo del fin, van a tener una fe que nada podrá moverlos. Ya habrán sido sellados y entonces, ¿en dónde se van a refugiar? Justamente como mencionas en las promesas. Aquí la lección habla sobre la primera que se encuentra en Salmos y habla sobre que Dios nos va a esconder, nos vamos a refugiar en Él. Y también en Salmos 91, que es un Salmos muy conocido y que atesora varias promesas. Y una de ellas, mi favorita, es que los ángeles mandará cerca de ti que te guarden todos sus caminos. En sus manos te llevarán, pero para que tu pie no tropiece en piedra. Y justamente la piedra es que puede ser algo negativo para nuestra vida, pero Dios nos sostendrá, ¿no? Y Él es la roca, ¿no? Él es la más grande roca. Así es. Y creo que justamente en este tiempo de angustia, nuestra fe se debe fortalecer y debemos de tener un anhelo más grande por esa segunda venida, ¿no? Por el tiempo de eternidad con Jesús. Y justamente teniendo esto en mente, quiero hacerle una pregunta al público que nos acompaña. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo te llena de esperanza la promesa de la segunda venida de Jesús? Poder conocer a Jesús cara a cara y poder hacerle diferentes preguntas sobre toda la vida que pasé y sobre todo también que me muestre al ángel que me estuvo acompañando toda mi vida. Pues me llena de esperanza porque ya en el cielo no va a haber más dolor ni muerte. Ya voy a poder ver a mis seres queridos que fallecieron en esta tierra y pues será en el cielo un lugar de mucha alegría y paz. Pues el hecho de conocer a mi querido Jesús cara a cara, estar en el cielo es algo que me da mucha esperanza y poder hablar con Él un momento y contarle todas las cosas y expresarle todo lo que Él siente por Él. Entonces esa es mi esperanza. Y me llena de esperanza porque puedo estar más tranquila y aunque en nuestra tierra pues tengamos dificultades podemos seguir estando tranquilos confiando en que pues Dios tiene un plan y un control para todo. Porque desde pequeño mis papás me han inculcado de que cuando venga Jesús voy a conocer nuevos mundos y voy a conocer a personas familiares que no conocía que ya fallecieron y voy a poder convivir con ellos. Agradecemos a todos aquellos que han compartido con nosotros acerca de esa esperanza que tienen en la segunda venida. Y yo también quiero compartir algo aquí con mis compañeros. Una de mis más grandes esperanzas en la segunda venida se basa en uno de los versículos que muchos conocemos que es Juan 14 de 1 al 3. Desde chiquita recuerdo que me hicieron aprendérmelo, ¿no? Pero lo leeré. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y es que el tema de la segunda venida como nuestra esperanza es un tema muy mencionado en la Biblia. De hecho, hace referencia a que en la Biblia por lo menos uno de cada 25 versículos en el Nuevo Testamento hablan del regreso de nuestro Señor Jesús, ¿no? Y es bonito saber que nosotros podemos tener esa esperanza. Pero hay por ahí una diferencia entre las mentalidades de aquellos que tenemos esa esperanza y aquellos que no tenemos. Pastor, ¿cuáles son estas diferencias de la mentalidad de los que tenemos esta esperanza y algunos que no la tienen? Bueno, cuando nosotros andamos siguiendo los mandamientos de Dios, pues naturalmente nuestro anhelo es que Jesús venga, ¿verdad? Pero quienes no escuchan su voz, pues tampoco quieren verlo, ¿no? Por eso dice el Apocalipsis que cuando venga ese momento van a decir a las piedras, cae sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que viene con poder y gloria, ¿no? Sin embargo, se ve a los santos que dicen, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Todo depende de lo que, como tú dices, ¿verdad? Las decisiones que hagamos hoy, ¿no? Si nos acostumbramos a andar en luz, cuando venga la luz, estaremos listos para recibirlo. Pero si andamos en tinieblas, cuando vea una luz, nos va a deslumbrar y nos va a tal vez a dejar ciego, ¿no? Como lo dejó a Saulo de Tarso cuando iba en el camino a Damasco. Así es. Y es muy bonito, ¿no? Saber que al tener esa esperanza sabemos que ese momento llegará. Llegará el momento en el que regresará nuestro Salvador, vendrá por todos aquellos que han sido justos y fieles. Pero después también a veces nos puede entrar la pregunta, ¿no? De, ¿y qué pasa después, no? O sea, se acaba allí el pecado, allí también se acaba todo lo que ha hecho Satanás, qué va a pasar con los que son salvos. Entonces, no sé si podemos como platicar un poquito acerca de eso, que es bien conocido como el milenio. Claro. Bueno, el capítulo 19 de Apocalipsis nos habla sobre la segunda venida de Cristo. Hay regocijo, hay alabanzas, hay alegría en el cielo porque los salvos fueron rescatados por Jesús, ¿no? Como acaba de mencionar el pastor. Más, el capítulo 20 nos comienza a decir nuevamente qué pasa con el adversario Satanás. Y dice, Después de esto, debes ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, aquí vemos que después, o precisamente podemos decir justamente en ese momento, dice que pues trae una cadena y que es atado y de que pues lo arrojó al abismo. Y cuando pensamos abismo, no debemos estar pensando quizás pues en una cueva o algún lugar encerrado o algo especial. No, no. De hecho, la palabra abismo que se usa aquí es la palabra abis, abisis me parece. Abis, ¿no? Que es una palabra que se usa también al inicio en Génesis y que cuando se refiere a la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, aquí pues Satanás es confinado en la tierra. Debe quedar aquí en la tierra. Y a eso se refiere a que pues de ahí no puede salir. Ahí va a pasar los mil años mientras está ocurriendo también esta fiesta en el cielo. Los mil años que los santos están con el Señor. Entonces, pero también nos menciona que más adelante va a ser desatado por un poco más. O sea, hay algo más que viene y ese va a ser la determinación y el juicio final de Satanás. Así es. Y justo mencionaste algo ahorita. Ya vimos la parte de lo que ocurrirá pues en la tierra, ¿no? Pero está la tierra nueva también y allí también va a pasar este periodo de tiempo, ¿no? De los mil años. Así que, ¿qué ocurrirá allí? Sí, bueno, en Apocalipsis 24 al 6 se explica un poco sobre la oportunidad que vamos a tener. Vamos a tener la oportunidad de sentarnos con Dios y observar de primera mano su justicia y el amor que ha manifestado a la tierra en la forma en la que resolvió el problema del pecado. Porque pues sabemos que hubo un plan de salvación, un plan de redención y hemos platicado a lo largo de todas las lecciones lo que Dios estuvo dispuesto a hacer, mandar a su hijo para que nos salvara, ¿no es cierto? Entonces, yo me imagino que también vamos a estar alabando, adorando, regocijándonos, disfrutando de lo que el cielo puede darnos, ¿no? También vamos a tener la oportunidad de hacer preguntas porque hay muchas cosas aquí en la tierra que nosotros no logramos comprender. Sin embargo, Dios en su infinito amor se tomará el tiempo para contestar nuestras dudas y también vamos a tener la oportunidad de comprender mejor las decisiones de Dios así como pues justamente a lo que venía diciendo el plan de redención, el por qué hizo eso con el pecado, el mandar a su hijo y demás. Así es. Y justamente Isaac mencionaba hace un ratito algo importante, ¿no? Y era que después de ese tiempo todavía iba a suceder algo interesante. Y, Pastor, no sé si le gustaría compartir con nosotros eso que se encuentra en Apocalipsis 20 del 7 al 9. ¿Cómo van a concluir este periodo de tiempo de los mil años? Bueno, antes de eso, Frania, algunos piensan que Dios es tan bueno que en el milenio quienes no se pudieron arrepentir en la vida pues van a tener mil años para arrepentirse, ¿no? Pero esa es una falsa doctrina. La Biblia dice, cuando los mil años se cumplan Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. Y que entonces dice que después del milenio Satanás es suelto, es decir, Dios tiene que hacer algo para que él sea suelto, ¿no? Es decir, resucitar a todas las personas que no aceptaron el Evangelio. Y luego dice que lo reúne para una gran batalla. Y entonces dice que Dios ahí realiza el juicio ejecutivo. Ya vimos que el juicio investigador se terminó, pero ahora es la ejecución de la sentencia. El cumplimiento de la sentencia. Sobre aquellos que no, que rechazaron a Jesús. Así es. Y justamente eso vamos a ver. Pero antes de eso, me gustaría que pudiéramos ampliar un poquito el tema haciéndole una pregunta a nuestro experto. Y la pregunta es la siguiente. Reflexionando en lo que dice el plan de salvación sobre el carácter de Dios, tan solo cuando todos los redimidos hayan tenido la oportunidad de ver la justicia, la equidad y el amor de Dios, el juicio final, el castigo final caerá sobre los perdidos. ¿Cómo encaja el periodo de mil años conocido como el milenio en el plan de salvación? Dentro del plan de salvación para la raza humana, el Señor ha establecido un juicio para todos los seres que vivimos en este planeta que se lleva a cabo en un proceso de tres etapas. Estas tres etapas forman parte de la etapa final del plan de la salvación, con el cual el problema del pecado quedará resuelto para siempre. Y el milenio está íntimamente ligado a estas tres etapas. Vamos a ver. En la primera etapa, el proceso del juicio se le conoce como juicio investigador y se realiza antes de la segunda venida de Cristo. Y precisamente cuando se termina este juicio, el milenio se inicia en ese momento. El propósito de este juicio es vindicar a Dios ante todos los seres inteligentes del universo, mostrando que solo personas que mostraron su fidelidad a Dios son los que serán juzgados dignos de formar parte de la familia celestial. En la segunda etapa, el proceso del juicio se llama juicio vindicador o verificador. Se lleva a cabo durante el milenio. En este juicio se van a juzgar a los que rechazaron la salvación provista por Dios. Y también serán juzgados los ángeles. En este juicio participan todos los redimidos que fueron llevados al cielo con Cristo. Y durante ese milenio se realiza este juicio. El propósito es de responder todas las interrogantes de los salvados y así vindicar a Dios y su gobierno ante los redimidos de la tierra. La tercera etapa del juicio se le llama juicio final, ejecutivo o consumador. En este juicio serán juzgados todos los seres humanos que hayan rechazado la salvación provista por Cristo. Todos los pecadores junto con Satanás y sus ángeles reconocerán la justicia divina y serán lanzados al fuego, al lago de fuego y serán consumidos para siempre. El universo entero reconoce plenamente entonces que la paga del pecado es la muerte. Dios resuelve el problema del pecado para que nunca más vuelva a surgir y de esta manera se restablece la armonía y la paz ante todo el universo y Dios reinará por los siglos de los siglos en un universo sin dolor, sin muerte y sin pecado. Le agradecemos mucho Pastor por haber compartido con nosotros una explicación acerca de cómo se relacionan el milenio y el plan de salvación y justamente estábamos comentando acerca de este punto específico en la historia al final del milenio en donde ya se establece este juicio final en el que todas las sentencias se van a cumplir de alguna manera. Pero, ¿qué va a suceder con esas personas que en ese momento resucitan en ese punto específico de la historia, Isaac? Bueno, resumimos entonces con Apocalipsis capítulo 20 versículos 11 en adelante. Ahí nos dice qué es lo que sucede. Nos dice que hay un juicio ante un gran trono blanco. Dice el versículo 12 Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces, el mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces, aquí vemos de que los muertos son juzgados pero ¿por qué son juzgados? Y para explicar esto hay que entender de que para que el mal no vuelva a surgir todos deben estar convencidos de que no hubo razón para que hubiera rebelión ante el gobierno del cielo. Todos deben estar convencidos de que Dios siempre fue justo, Dios siempre fue misericordioso y siempre estaba dispuesto lleno de amor con todos. Entonces, este juicio ya da a entender a todos de que bueno, ustedes tomaron sus decisiones y se respetará. Dios respetó esa decisión de ellos. Entonces, aquí vemos de que pues da clausura a ese tema y lamentablemente el destino de los quienes tomaron esta decisión fueron lanzados al lago de fuego o lo que nosotros interpretamos como que pues una muerte definitiva y que será eterna. Su existencia no será jamás y ese es el mismo destino que también enfrentará Satanás y sus ángeles. Así es, porque justamente como dicen las buenas frases por ahí, porque todo lo que empieza pues tiene que acabar, ¿no? Así que igual el destino de Satanás pues tiene un fin, ¿no es cierto, Pastor? Me llamó mucho la atención como le tituló el autor Dos Eternidades. Yo pensaba ¿qué se refiere a dos eternidades? Me hizo pensar que la vida que tenemos nosotros no es por casualidad. O sea, todos tenemos en el mundo se habla de responsabilidad civil, ¿verdad? Nosotros tenemos responsabilidad moral ante Dios. cada ser humano racional tiene responsabilidad ante Dios y depende de las elecciones que hagamos hoy de en qué lado queremos estar, ¿verdad? Jesús dice el que tiene al hijo tiene la vida eterna y por contraste el que rechaza al hijo pues rechaza la vida eterna y por lo tanto tiene la muerte eterna, ¿verdad? Por eso dos eternidades y hoy es cuando debemos elegir a dónde queremos estar. Sí, muchos tienen la creencia de que a la hora de que mueren las personas que hicieron el mal y demás pues se van al infierno y que para siempre van a arder en el fuego. Ajá, sí, en el fuego. Sin embargo, esto, si lo pensamos, no va acorde con el carácter de Dios porque el carácter de Dios ¿qué es? Amor. Amor, ¿no? Y justamente en Apocalipsis 20 se menciona que va a haber un fin. Dios no va a hacer que ardan por la eternidad sino que va a ser un instante va a poner fin a esa parte. Dice que fueron juzgados según sus obras, ¿no? Así es. Somos responsables y el apóstol nos recuerda que todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Así es. Y es ahí donde la cuestión vuelve al hoy, ¿no? A que tomemos la decisión hoy de qué eternidad queremos tener, ¿no? La muerte eterna o la vida eterna. Y justamente cerrando ya casi esta lección creo que todo se resume en que nosotros conozcamos ese carácter de Dios que justamente Sheila mencionó que es de amor, ¿no? Pero específicamente yo quiero hacerles una pregunta de manera corta. ¿Qué percepción tiene o después de estudiar todas estas lecciones con qué se quedan de el carácter de Dios? Pastor. Bueno, Dios nos da muchas oportunidades, nos ha mostrado su amor enviando a Jesús y nos permite elegir, nos da la libertad de elegir, ¿no? Y lo que Él procura para nosotros es solo para nuestro bien. Sheila. Que su amor siempre va a estar en cada plan que Él lleve a cabo. Entonces, por más que busquemos la manera de tergiversar, al final vamos a encontrar el amor porque ese es el fundamento de su carácter, así que eso. Isaac. Bueno, el gran conflicto llega a su final, no hay más pecado, no hay más pecadores y el universo está limpio. Así que el carácter de Dios será la ciencia para estudiar toda una eternidad, su amor y su misericordia. Y justamente creo que tomaste eso de una porción de un libro, ¿cierto? El conflicto de los siglos de Elena G. de White y quiero terminar tu frase y dice que desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más grande, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en gozo perfecto que Dios es amor y se nos vuelve a repetir en la Biblia que en jugar a Dios toda lágrima de nuestros ojos ya no habrá muerte, no habrá llanto, ni clamor, ni dolor porque las primeras cosas pasaron y el carácter de Dios se reflejará en cada circunstancia de nuestra vida y creo que debe ser nuestra firme convicción de que Dios nos ama, nos creó y volverá por nosotros una segunda vez y creo que de esa manera podemos terminar esta lección. Les agradezco a ustedes por acompañarnos a lo largo de todo este trimestre y también les agradecemos a todos los que nos han acompañado, esperamos que estas lecciones sean de bendición para sus vidas y que también no solamente se las queden ustedes sino que también las puedan compartir con otras personas. Los vemos en el siguiente capítulo. ¡Gracias!